Ahí viene llegando Bueno, en realidad no es afro, pero yo lo vuelvo afro, me gusta Bueno, esta semana estamos llenos de energía, cosas positivas Déjame meter por aquí esto, a ver, ok Esta semana estará lleno de movimentación, como se dice Será un poco movimentado porque tengo algunas cosas de hacer Mañana les traigo, les tengo una receta sencilla, pero un poco cargada Es una pasta italiana, haremos la carbonara No manufactamos la carbonara, eh Mira, se la saifar Si le queráis la tipa La voy a hacer, obviamente, para nosotros que vamos a comer aquí Y al mismo tiempo les grabaré como lo hago, porque de eso se trata este canal de recetas italianas Aunque sí, solamente he hecho una receta solamente Pero en realidad no he tenido el tiempo, mucho tiempo para poder Pero ya voy a tratar de organizarme para hacerles un buen contenido cargado de cositas ricas y bellas Yo quiero también agregar al canal lo que es el make-up, porque a mí me encanta el maquillaje Pero no soy profesional, porque hay que ponerlo Porque seguramente alguien va a decir por ahí Ah, por esta negrita, creo que es el que es, que es profesional No, me gusta el maquillaje Hay días que me queda bien Y hay días que me queda mal Pero me encanta Bueno, eh, bueno, voy a alargarles mucho esta intro Digamos, llamémoslos intro No sé cómo ponerme Y nada, más tardecito les grabo otro pedacito que más tarde voy vamos para la calle, mi señora aquí y yo, porque este es mi trabajo y al mismo tiempo tengo que trabajar y grabarles a ustedes así también les muestro un poco lo que es esta zona por aquí que es una zona digamos una zona de media alta más o menos, una zona un poco bonita, y bueno les voy a compartir un poquito como es esta parte por aquí y lo que hacemos durante el tiempo que estamos afuera con mi señora, más adelante les platicaré de que trata mi trabajo, pero ya más o menos ustedes seguramente lo habrán visto, bueno les agradezco nuevamente a las personas por la sintonía, por los comentarios bonitos que me han dejado en los videos anteriores bueno, en el video anterior me gusta mucho leerlos, aunque si son un poquito son muy poquitos, pero buenos, o sea yo prefiero tener pocos pero gente de calidad y eso me llena de alegría tenerlos a ustedes ahí que ven mis videitos y bueno si Dios quiere podemos seguir creciendo más y más y más porque aquí lo que queda va a ser proyecto caparato bueno cuídense mucho y nos vemos más tarde chau bueno nosotros estamos aquí lo que es pelando estos de aquí a nosotros nos gusta mucho a mí me encanta a la señora también me encanta estamos quitando lo que son esta parte así un poquito ignore mis uñas por favor sí porque eso es lo que vamos a comer estas ay tengo que buscar el nombre como se llaman en realidad en República Dominicana le llamamos vainita no sé si en Cuba le llaman habichuela no sé cómo pero voy a ver si le encuentro el nombre aquí en Italia no se llama fallolini ya saben más tarde les muestro cómo la voy a hacer y con qué lo vamos a acompañar bueno yo por lo general a esta ensalada le meto limón pero aquí no tengo limón y voy a meterle lo que es el vinagre bueno perdón el limón lo tenía en realidad a mí me encanta con el limón uy qué rico esta ensalada con este limón padre amado me encanta lo pueden comer tanto fría como caliente y tibia y así es como queda esto mi gente tiene un olor Dios mío lo vamos a acompañar hoy con un poquito de carne un poco de carne de res lo pueden acompañar con carne con ensalada con carne con pescado con lo que ustedes quieran la semana pasada lo hice solamente hervido como ya la carnita tenía un poquito de juguito lo único que hice fue que en el plato le agregué el juguito de la carne pero esta vez fue de esta manera y está riquísimo tiene un olor Dios mío bueno mi gente aquí estamos dejan ponerlo así bueno ya ahora estoy en casita discúlpeme que no le pude no les pude grabar durante el día lo que pasa es que con la señora estuvimos haciendo alguna cosita y en realidad no tuve tiempo de grabarles pero les prometo que me acostumbraré trataré de digamos empeñarme un poquito más de poder grabarles al menos un pequeño digamos algunas pequeñas tomas de mi día a día no es fácil porque uno tiene que acostumbrarse a esto y en realidad algunas cosas a uno se le pasan y pero como a mí me gusta esto entonces yo voy a poner todo en mi empeño para yo llevarles a sus computadoras a sus celulares como es la vida aquí recetas make up y cualquier cosa bueno aquí estoy en la casa ahora revisando aquí son las casi las 10 de la noche y yo llego siempre a las 9 de la noche a mi casa porque saco a las 8 de el trabajar y aquí estoy a deber de madre revisando informaciones que mandan en el diario estoy loca que mandan en el diario de la escuela aquí en Italia se usa cualquier información actividad cosas de firmar de la escuela cualquier cosa escriben aquí todos los niños en la escuela deben tener un diario sí o sí porque cualquier cosa no te lo escriben en los cuadernos te lo escriben aquí en el diario entonces mandaron este módulo de firmar sobre el bichito aquel que estamos pasando mundialmente para no decir el nombre porque yo sé que aquí en YouTube no van allá entonces nada estoy firmando esto y nada solamente quería pasar por aquí y darles las buenas noches aquí son las 10 de la noche ya yo me voy a poner en función para dormir porque mañana tengo cosas que hacer y mañana sí o sí tengo que hacerlas y posiblemente me las lleve con ustedes porque iré al comune que es digamos el ayuntamiento donde se hacen algunos tipos de documentos que necesito y bueno ha sido todo por hoy cuídense que se hacen que se hacen que se hacen que se hacen Miren mis amores, queríamos darles esta parte. Esas son bicicletas, digamos, ofrecidas o a disposición del gobierno, obviamente a pagamento, porque lo que es allá tiene un código, o sea, una aplicación en el celular que te permite acceder a lo que es esta bicicleta y puedes ir por Milano, o sea, las personas que viven fuera de Milano, que aquí en Milano el tráfico es infernal, entonces a veces es más fácil andar o en medios públicos como un metro o autobús o bicicleta, aquí la gente anda mucho en bicicleta, entonces el gobierno ha metido esta disposición de la gente siempre a pagamento, pero de verdad, una caballaza, poco dinero para que la gente ande en la bicicleta y nadie se las roba, o sea, nadie, claro, aquí hay lugares que cualquier bicicleta normal se las roban, como todos los países, ¿no? Pero no es algo muy poco, pero eso es muy, muy bueno y muy, digamos, muy bueno para los amigos también, para evitar mucho lo que es un medio público, el caso, muchas personas siempre quieren ir por casi niña, entonces siempre quieren – Olimpää rämoz 1960-6-6-6-6-6-7-6-7-7-7-6-5-7-6-7-7-7-8-7-7-8-8-2-8-000. Un идет un nuevo saludo relacionamiento con muchos magos como mandantes Sonin Frits checas estáTF 2001-0-0-0-0-anj-7- DJKV-R-RT2, en un nuevo saludo en un 버ary y streamingrell. Un tiempo para estetuo de una gruosa de la misericordia principal del volantil. La Iglesia de Jesucristo 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 de Aoyama, ya luego lo voy a mostrar, tiene su nombre específicamente, pero ahora no me acuerdo cómo se llama, bueno, es riquísimo, ay Dios mío, qué rico, ay por qué tan rico comer, Dios mío, ay Dios mío, qué gorda, bueno mi gente, nos vemos más tardecito, que hoy en la tarde tenemos un nidito a un cumpleaños, bueno, un refresco más o menos en el parque, una señora dominicana, una señora ya con su edad, muy bonita ella, muy chévere, muy simpática, y la conocí en el parque donde yo todos los días llevo a mi señora a recrearse con otras personas ancianas, y entonces ahí la conocí, ella también trabaja con un señor anciano, y hoy es el cumpleaños de ella, entonces nos invitó, pero este coso rojo como que no sé, ay cómo se ve en los ojos, parezco como que tengo, estoy enferma, ¿verdad? Bueno mi gente, no me muevo después, chao, que tengo hambre. Y nada, eso es lo que vamos a comer hoy, una carnita de res, las Aoyama con las vainitas, la vainita yo la voy a hacer aparte, y esto con eso voy a hacer lo que es el puré con cebollita, que ricura mi gente. Y así queda mi platico de hoy, riquísimo mi gente. Esto es Aoyama, en República Americana llamamos Aoyama, no sé, en otros países, y esto que todavía tenemos mucho y siempre tenemos que comérnoslo, acompañado un poquito de pan, un poco de mozzarella, bueno mi gente, buen provecho para los que van a comer ahora. Bueno mi gente, antes de coger el calle, ustedes saben que en la casa hay que dejarla bien. Aquí por lo general, para los que no lo saben, quizás sí, quizás no, aquí se clasifica todo. Plástica, húmedo, vidrio y papel, ¿me entienden? Pero si no lo hacemos, eso es una multa para todo el mundazo, aquí en el condominio. El condominio sería el palacio donde ven la gente, ya ustedes saben, nos vemos un rato. Cuando debes ir a tirar su la caja, te vas a ir a ir a ir a ir a ir a ir a la caja. Esto aquí es el parque para los perros. Esto es para una parte donde los perros se pueden recrear y hacer amistad con otros perritos. ¿Tú lo sabes cuáles son? Sí. Tres. No. Buenasera, buenasera. Buenas. Défale. ¡Como somos bellos! ¿Cómo? ¡Como son bellos! Gracias. ¿Tiene que hacer cosas sola? No, puede. No, pues. Las muestras son las muestras ¡Eco la festejada! ¡Tanti auguri a te! ¡Tanti auguri a te! ¡Tanti auguri a Angelina! ¡Tanti auguri a te! ¡Auguri! ¡Como eres elegante! ¡Belísima! ¡Eco mi cambia! ¡Tanto dolce! ¡Es la que pienso que es! ¿Qué? ¡Señor! 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 ¡No, no! ¡Señor! ¡Un tasto fuerte! ¡Señora! ¿Como usted sabe que es así fredda con el marido? ¡Sí! ¡Eco! ¡Eco! ¡Bravo! ¡Eco! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Ya empezaron los días otoñales, mi gente. Ya empezaron. A mí me gusta mucho la lluvia, pero hoy cuando hay que ir a trabajar es un martirio. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. videos anteriores, estuve esta mañana cogiendo cita, tratando de coger cita que al fin y al cabo no la cogí, porque resulta ser que después que pasé toda la mañana esperando mi turno, que hay como tres horas sentada, no había puesto o sea, yo tengo que hacer una visita ortopédica a mi hijo y porque en el hospital, no sé si por la cuestión de lo que estamos pasando mundialmente ahora que necesitan, o sea, el estudio que mi hijo necesita se requiere de una ortopédica pediátrica y que ellos no la tienen que podemos hacer, yo les decía si pocos hace Dios, Dios mío, que Dios me lo libre mi niño el niño tuviera una cosa grave que me dejara hirito, bueno eso es lo que yo quiero, lo llevaré para otro hospital más especializado pero bueno, nada abarquemos aquí lo que es esta parte un poquito amarguita como le dije, aquel día estaba un poco feíto está lloviendo, lloviendo, lloviendo yo creo que el video de la semana no se lo voy a subir el domingo, sino más bien hoy que ya tengo bastante material para subir y en el fin de semana veremos lo que suceda si hay que subirle otro video, se lo subimos obviamente, porque seguramente algo va a pasar en mi casa y de grabar, entonces, nada pasaba solamente para saludarles porque ya les había hecho unas tomas de esa mañana y bueno, aquí estoy nada, gracias por la sintonía y nos vemos más tardecito y aquí estamos hora de comer estas son unas hamburguesas hechas de pollo obviamente son papas con cebollitas que me encantan y romero con un poquito de sal y basta hechas al horno esto sabe riquísimo mujeres prueben a hacerlos en su casa papas con romero un poquito de aceite de oliva y sal y sé que meter un poquito de pimienta bien pero esto sabe divino mi gente un buen provecho para todos tanti auguri a te fammi vedere cos'hai tanti auguri a te tanti auguri a Marisa tanti auguri a te gracias 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 ok ahora debes firmar el desiderio y cerrar 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 sí mira que fumo agoni Marisa gracias